8 de la mañana, 52 minutos, momento de entrevista en D7-9+. Va a realizarse hoy la presentación de un libro, Tarija y la Guerra del Pacífico. Por eso es que hemos hoy convocado a Tita Ruiz, del Colegio de Profesores de Historia, y también al historiador Elías Bacaflor Dorakis, quien van a hablar un poco de lo que va a ser esta presentación del libro, Tarija y la Guerra del Pacífico. Elías, Tita, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy gentil. Bienvenido. Gracias, muy gentil. ¿Es la primera vez que vienen para Jujuy? No, ya son varias las veces que vienen. Ya son varias las veces. ¿De qué se trata este libro, Tarija y la Guerra del Pacífico? ¿Qué hay que saber para que la gente que hoy nos está viendo sepa de Tarija y su participación con la Guerra del Pacífico? ¿Argentina estuvo involucrado también en esto? Seguro. Bueno, antes, muy buenos días. Agradecer a ustedes la deferencia del colegio, saludar a la audiencia del canal. En serio, este es un tema muy complejo. Si bien la guerra del Pacífico involucró directamente a Bolivia, Perú y Chile, fueron muchos los países involucrados. La Argentina, por los conflictos que tenía con Chile, los límites por la Patagonia. Y una serie de otros temas que sería muy, muy profundo mencionarlos. Pero la última documentación habida de la biblioteca del Congreso de Estados Unidos en marzo pasado. Sí. Vemos que los argentinos ya habían previsto la invasión de Bolivia 35 años antes. Porque de manera clandestina ellos habían ingresado a territorio boliviano y peruano en las costas del Pacífico y cuantificado los yacimientos de Guano y Salitra. Sí. Cuando el embajador norteamericano manifiesta su desacuerdo con esa política, el Estado chileno a través de su gente manifiesta que valía la pena una invasión a Bolivia. Es decir, el pretexto de los 10 centavos que le asigna Bolivia a la empresa que explotaba Guano en Atacama ha sido una punta de lanza, porque ya todo ya lo tenían planificado. Sí. Y esta noche en la presentación que vamos a hacer, vamos a ver todo el levantamiento topográfico que hizo los chilenos de la costa del Pacífico y cuantificado los bienes, ya daban cuenta de que valía la pena. Por lo tanto, se trata de un acto artero, fíjate, ya han pasado 190 y pico años y fue un acto tan... que ha cambiado la línea de la historia, no tan solo de Bolivia, sino de América. Tal cual, sí, sí, sí. Porque era el primer acto que se hacía contra un país. También apelando a la última fuente que mencionaba el Congreso de Estados Unidos, el gobierno de Bolivia firmó el tratado con Chile en octubre de 1904 y en 1905 tenía que reunirse al Congreso de Bolivia para ratificar el Congreso, el acuerdo. Y ahí sale la parte más dura, porque los documentos habidos en el Congreso dan cuenta que el gobierno de Chile amenaza al gobierno boliviano que si no firmaba ese tratado en 1905, iba a invadir La Paz y Cochabamba. Fíjense ya lo que estaba generándose, ya que aparece un término muy, 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 muy duro al conocer que el gobierno de Chile en ese entonces pagó 170.000 libros esterlinas de coima a algunos parlamentarios bolivianos. Es un tema que nunca va a cerrar porque es una herida muy profunda. De hecho, hace poquito, recuerdo que el presidente Evo Morales estuvo también charlando y dialogando respecto a esto, a la salida del mar, al Pacífico. Es un tema, como usted dice, que creo yo que vamos a seguir charlando durante años y años y que no va a terminar de cerrarse, sobre todo para los bolivianos. Pero depende de cómo lo quieras hacer como Estado. Claro. Si tú vas a utilizar un lenguaje pendenciero, conflictivo, confrontacional, lógicamente el tema va a ser difícil. Mucho más que la AIA, ella dijo que Chile no tiene ninguna obligación jurídica de tratar. Pero se sigue dando el tema. Yo creo, dentro del marco de patriotismo, patriotero, que es diferente a ser patriota, y a un demagógico, chauvinista, para generar conflictos. O sea que es un tema que nos va a dar... Y Tarija, en este rol, va a jugar un protagonismo muy interesante, porque el libro trata de ello, es la única batalla, una de las primeras dos batallas que ganó Bolivia en la guerra del Pacífico. Ajá. Y el tema es, ¿por qué los historiadores liberales de Chile y Bolivia ocultaron este hecho bélico? Claro. Desaparecieron documentos, en la cronología histórica militar, tanto chilena como boliviana, no aparece la batalla Cachas Blancas, en la que participan, en su mayoría, un 80% de oficiales y tropas bolivianas. Claro. Y los aéreos son tarjeños. Claro. Entonces la pregunta era... O sea que Tarija tuvo un rol, digamos, muy importante también en esta... Pero además, cuando termina la guerra, o sea, después, todos los patriotas que se retornan a Bolivia, o a Tarija, son tratados con desdén, con injusticia, son marginados, al momento de su muerte, no asisten a autoridades políticas ni militares a darles el adiós. O sea, salvando las distancias, algo parecido a lo que pasó con Malvinas acá, Diego, con los soldados que fueron a Malvinas y cuando volvieron, fueron tratados... La no valoración, no la... Exactamente, no fueron valorados. El olvido. Y es tanto lo que tú dices, que en los pedestales de la historia de Bolivia aparecen otros héroes, que no tienen nada que ver, y los héroes olvidados del sur no aparecen. Claro, claro, claro. Eso es como una deuda histórica de reivindicar lo que hizo Tarija por la guerra del Pacífico. Sí. Y por eso agradezco al colegio, al profesor Omar Armas y a Tita, la profesora Tita Ruiz, por permitirme esta posibilidad. O sea, es decir, que es muy importante también poder conocer un poco de lo que ha sido Tarija y esta guerra del Pacífico, digo, para darlo a conocer también la historia, ¿no?, de lo que ha sucedido, porque como usted lo está diciendo, es algo que por ahí no se ha tocado demasiado. En Bolivia fue tanto el desconocimiento que el año pasado el presidente Morales hizo una escenificación en el área donde fue el combate, en plena puna tarijeña, en la frontera, o boliviana, en la puna con Chile. La gente, venimos a pensar que el 80% de los bolivianos no tiene idea de lo que pasó, porque los historiadores se habían encargado que borrar un hecho porque hay implicaciones de intereses de las logias, masonicas, tenemos intereses empresariales, políticos, sociales, es decir, hubo un bloque de intereses que generaron este conflicto. El mismo, por eso se dice que la guerra del Chaco, ya está en el siglo XX, es una continuación de la guerra del Pacífico, porque en la guerra del Pacífico perdemos nuestra cualidad marítima al Pacífico, y miramos al sudoeste, a Tarija, y tenemos una guerra con el Paraguay en la que ayuda a la Argentina al Paraguay, otra vez involucra los mismos países, y perdemos el Chaco boreal. Entonces el departamento más mutilado durante la guerra del Chaco ha sido Tarija, Sin duda Bolivia, ha perdido muchos terrenos, ¿no? No olvidemos que Tarija voluntariamente se separa de la Argentina en 1826, o sea, perteneciendo a Salta, y nos incorporamos a Bolivia, y nacemos en Bolivia como una provincia, no como departamento. Cuando nos iba a David el 1 de diciembre acá declara que Tarija es provincia argentina, es decir, es una historia dramática la que tiene Tarija en estos temas tan difíciles. Y cómo está involucrada también la Argentina, ¿no? En toda la historia. Tal cual. En la casa del Chaco, lamentablemente, es el gobierno de aquel entonces, el pueblo de aquel entonces, que ayudó en armas, alimentación, transportes, Estado Mayor, inteligencia, etcétera, etcétera, y perdimos el Chaco Borrell, y con ustedes perdimos el Chaco Central en tratados internacionales. Es decir, Tarija, 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 Tarija forma parte. Y es bueno compartir, por eso les agradezco infinitamente a ustedes como medio de comunicación, que son los que nos permiten llegar a amplios sectores de la población, y agradecer al colegio por esta posibilidad de compartir estos capítulos olvidados de la historia de América, no tan solo de Tarija. Tal cual. ¿Cómo estuvo Tarija antes y después de la guerra, profesor? Tarija, antes de la guerra, era un pueblo y una economía que vivía del comercio con el Pacífico, y con Buenos Aires, con la frontera de la Quiaca, en Villazón. De ahí el boom arquitectónico que va a haber en Tarija con la construcción de las actuales casonas que tenemos del estilo republicano, que forman parte del casco histórico. Pasada la guerra, Tarija cayó en una crisis, y se sumergió en ser un pueblito distante de la paz, o distante de Salta. O sea, que era una economía, no diremos de subsistencia, pero era una economía muy, lo necesario. O sea, a comparación de lo que estuvo previo a la guerra, después las consecuencias fueron muy duras. Y eso significó que, por ejemplo, Tarija se enteró de la invasión de Chile a Antofagasta, a Antofagasta, al mes exacto. Y ahí se levantaron las, la población, y fue, y de ahí se organizó el batallón Tarija, que fue financiado por la propia gente tarijeña, la que los uniformes, las armas, y demás temas. Y eso es dramático porque todo este contingente que se fue a Tupisa, para formar parte del contingente mayor, la quinta división, estuvo deambulando cerca de un año más, de 25.000 kilómetros, y de vuelta, y de vuelta, porque no decidían entrar al combate. Y cuando vuelve esta gente, logramos el triunfo en Cancha Blanca. Y es tratada con lo peor. ¿Por qué? Porque asume la presidencia Ismael Montes, que es un liberal, él era el que había firmado el tratado con Chile, entonces le toca la oportunidad de hacer un revanchismo, y persigue a todos los que se oponen a él. Entonces, desde ahí empieza a partir de Tarija, en los vínculos sociales y familiares. Claro. Porque Ismael Montes, con su perfecto, lo que hoy sería un gobernador para ustedes, comienza una arremetida contra los medios de comunicación, familias, quita propiedades. Entonces, estas heridas, también, hasta hoy no. ¿Hasta hoy se sienta? Claro. ¿Por qué? Porque hay gente que conserva algún documento, algún recuerdo, algún patrimonio oral, y dice, mi abuelo, tu papá, mi abuelo. Entonces, hay momentos en que estamos charlando, como mi imagen suele hacer acá, con mucho sentido familiar, y hace el recuerdo de los viejos dardos en el cuello que se tienen, y que genera estos conflictos de acorde. Entonces, Tarija, antes, estuvo distanciada de los hechos políticos, pero sufrió las arremetidas. Durante la guerra del Pacífico, ayudó bastante, hay un contingente muy interesante, y después pagó las consecuencias. Tal es así que los héroes de canchas blancas, todos tarijeños, en su mayoría, han muerto, han fallecido, a pesar de haber sido diputados, gobernadores, alcaldes, y por protocolo simple, se hace un acto importante al momento de la pompa fúnebre. ¿No fueron reconocidos? Pero, ni el Minuto de Silencio, ni la banda de música, nada, o sea, el pueblo recogió el ataúd, lo llevó en el cortejo fúnebre al lugar donde había nacido, entre los, hasta que hemos encontrado, para hacer este libro, las fuentes hemerográficas, donde dan cuenta los discursos, pero las autoridades siguen sin reconocerlo, sin nada, ¿no? Y cómo ha cambiado también, ¿no?, el ritmo o el estilo de vida, usted bien lo nombraba, cómo fueron perseguidos, cómo también se instalaron en los medios de comunicación, ¿no?, después de todas estas guerras, porque no fue solamente, bueno, la del Pacífico, nombrábamos también la que tuvo con el Paraguay, y fueron años de lucha, de muchas veces de estar callados, y que hasta el día de hoy no se reivindicó esto. Mire, y lo voy a decir a través de ustedes, el canal jujeño, la decisión que tomó Tarija aquel 26 de agosto de 1826, de anunciar voluntariamente su pertenencia a las provincias del Río de la Plata, es un tema que si yo me siento en una pasillada en Tarija, o en cualquier reunión, es un tema hasta hoy, es un tema polémico. ¿Por qué? Porque Bolivia, y eso no es una queja, ni es un lamento en absoluto, sino es una lectura histórica, siempre Tarija ha sufrido el distanciamiento del poder central. A Tarija nos han tildado siempre ser la seniciente Bolivia, pero Tarija, desde 1924, es el primer pozo productor de petróleo, y hasta hoy es el departamento, que da todo lo que significa las regalías por la venta de gas a Bolivia, o sea, en términos coloquiales es la billetera de Bolivia, pero sin embargo hemos sido toda la vida maltratados. O sea, no son reconocidos como deberían. Por todos los gobiernos, democráticos, de facto, todos somos maltratados. Por eso nosotros tenemos una cierta distancia de sentimientos con el norte, o sea, con el poder central. Y más fácil es comunicarnos con ustedes, porque de alguna manera, si bien nos hemos dado la espalda, salteños, jujeños y tarijeños, pero siempre nuestra sangre ha sido más importante. Siempre hubo un momento de darse la mano, la palma del hombro y sonreír. El profesor, hablando específicamente del libro que va a presentar esta tarde, ¿cuánto tiempo le llevó a escribirlo? Porque imagino que recaptura toda esta información, toda la historia que ha sucedido, como usted recién lo marcaba, le ha llevado un tiempo. Conta de algunos capítulos, ¿cómo está conformado el libro? Gran pregunta. Este trabajo empezó en el 2006, porque tuvo acceso a un primer libro, Las Memorias de Apodaca, que era el jefe del Estado Mayor del batallón tarijeño que combatió en Chile, o sea, ganó a los chilenos. Y este documento fue ocultado, o sea, fue sepultado. Ajá. En el departamento quinto, es decir, en el ejército boliviano, fue sometido, ocultado, para que nadie tenga acceso, y un amigo logró tener acceso al documento, me dio una fotocopia mecanografiada, y ahí comienzo a ver. Y ahí comienzo a hacer... Y cada vez que pasaba una página, me sorprendía, porque este señor escribió su diario desde julio de 1879 hasta abril de 1880. Y ahí da el detalle del comato, obviamente. Claro. Y la pregunta era, ¿por qué no conocemos este diario nosotros los bolivianos? Claro, porque estaba oculto. Y después encontré el otro libro, que es la base de este trabajo, es el escrito que escribe la hija del héroe de Canchas Blancas. Esta señora tenía 103 años cuando escribió sus memorias, una memoria fotográfica. Impresionante. Y detalle, entonces lo que hago es comparar lo que escribe Isolina con lo que escribe Apodaca, y yo busco un contexto histórico. Claro. O sea, un trabajo bastante... Entonces, munirme de documentación de autores chilenos, prominentes historiadores chilenos, argentinos, las fuentes del archivo del Congreso de Estados Unidos. Es decir, el tema no era una batalla y lo que nos acostumbra en Bolivia y seguramente acá en la Argentina. El relato escolarizado de los hechos históricos. Claro. Que por acá pasó tal, que aquí se paró el caballo. No. El tema es el tema sociológico. ¿Qué pasó con la guerra? ¿Por qué? ¿A qué decidimos? ¿Qué hemos jugado? Entonces vemos que por encima del concepto de patria había otros intereses. Claro. Y que en algún momento les importa nada. Muy, muy interesante y como decíamos, es un tema todavía latente que todavía no se conoce en todos los detalles. Así que bueno, está... Bueno, ahí está el libro Tarija y la guerra del Pacífico para poder conocer también un poco de la historia. ¿Cuándo va a ser la presentación de este libro? Es esta tarde en el Centro Cultural Tizón a partir de las 19. Quería destacar que Elías Bacaflor Dorakis va a comenzar con una charla sobre la batalla de la tablada de Tolomoza que hoy es aniversario. Hoy es aniversario. Ajá. Y luego será la presentación del libro. Agradecer, esto también entra dentro de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Jujuy junto al Colegio de Profesores de Historia. Estamos en una comisión de revalorización histórica. Claro. Y bueno, y tenemos el honor de contar con la presencia del historiador. Tita, y qué importante es para Jujuy poder también conocer un poco de la historia de Tarija y como lo decía recién Elías, que tuvo participación en Argentina en diferentes batallas. Digo, qué importante también es poder dar a conocer, sobre todo para conocer un poco más de historia. Seguro. Creo que estamos en un movimiento muy importante, tanto Tucumán, Salta, Jujuy. Este sábado hubo un encuentro de historiadores de hacer, no solamente reivindicar la historia, sino estos hechos históricos desde la mirada desde el siglo XXI. Tal cual. La gente que está mirando y quiere participar lo puede hacer, la entrada es libre. Es libre, gratuita. Entonces la cita es hoy, Centro Cultural Tizón, 19 horas. Elías, Tita, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si me permites. Sí, por favor. Hoy es aniversario del combate a la tablada en la que está Eusaco Méndez vinculado con todos los guerrilleros jujeños. Invitar a los 60 que aquí son miles y me doy la libertad de agradecer al pueblo jujeño por haber cobijado a mis hermanos acá y que celebremos este aniversario del combate a la tablada y a invitarles para que participen de la presentación y la conferencia y reitero mis agradecimientos a ustedes, por favor, a la teleaudiencia y agradecer a la asociación por esta invitación, esta deferencia y a través de Tita agradecer a Omar y a toda la membresía del colegio de profesores de historia. Nosotros agradecidos también de conocer un poco de historia de Bolívar, nuestro país hermano y de Tarija. Qué bien contado, ¿eh? Sí, tal cual. Realmente resumido muy bien. Vale la pena, ¿eh? Tarija y la guerra del Pacífico, el libro que se presenta hoy a la tarde. Hay que conocer Tarija. Yo no conozco Tarija, me han dicho que es muy bonito. Sí, a mí también. Muy bonito, así que hay que ir a conocer. Si bonito no, es bello. Es bello. Ahí está, bello. Tal cual. Y ya tenemos la invitación oficial, así que no tenemos excusa. Cuando ustedes quieran pueden ir, están cordialmente invitados, así que el agradecimiento también a Elías por la invitación. Gracias por habernos acompañado hoy a las 7 de la tarde. 19 horas esta tarde en el Tizón. Gracias. Un beso, gracias. Muy gentiles.